¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, yo soy el homie, en esta ocasión me encuentro solo, estoy sin las infiltradas porque voy a hablar de un tema en específico y que tiene que ver con las personas que les guste importar directamente te voy a decir que no es importar de China, ya, yo si he comprado una que otra cosita en China pero no me gusta, no me gusta, es importar directamente desde Estados Unidos, muchos suscriptores que yo publiqué un video hace poco, publiqué un video sobre tienda mía, me preguntaban si es que tienda mía es la única que existe en Perú y si pues es la más cómoda, es la más cara, es la que tiene menos tiempo en entregarte tu pedido pero no, hay innumerables, en Perú han salido muchísimas, se les puede llamar como courrier empresas que se encargan de traerte tus cosas desde Estados Unidos hasta Perú, ¿no? y pues tienda mía es muy conocida, tiene muchísima publicidad en televisión, muchísima publicidad en redes y tiene muy buenas ofertas, si te gusta, si quisieras saber un poquito más sobre tienda mía puedes entrar en uno de mis videos que hablo sobre tienda mía el día de hoy vamos a hablar de tres páginas, de tres empresas directamente que se encargan del mismo rubro y vamos a comparar cuál de todas, cuál de todas, cuál de las tres, ¿no? cuál de las tres que para mí son más importantes, es la más segura y es la mejor o sea, yo te voy a decir, bajo mi criterio y bajo, no sé, yo he comprado en las tres tiendas en las tres empresas he comprado las tres páginas me han traído cosas desde Estados Unidos hasta Perú y te voy a dar mi experiencia, al final te diré pues cuál es la mejor de todas de todas maneras, no te vayas del video, apóyanos con tu suscripción que de verdad es totalmente gratis y nos estarías apoyando demasiado a crecer también danos un like y comenta si de repente has tenido alguna mala experiencia con alguna de estas páginas, déjanos en tus comentarios antes de continuar, este es uno de los relojes que yo traje de Estados Unidos que aún lo guardo, está nuevo, totalmente nuevo es un reloj militarizado de la marca Timex para los conocedores de relojes pues Timex es una marca podríamos decirla regular, regular, no es una marca top en relojes pero los relojes están bordeando entre 300, 350, 200, 280, más o menos ahí y esta es una de las cosas las cuales yo traje desde Estados Unidos pero vamos a darle un plus a todo esto y lo voy a sortear con todos ustedes ya eso está totalmente nuevo, lo voy a sortear con todas las personas que vean este video porque yo sé que muchas de las personas que son mis suscriptores no van a ver este video pero si lo ves de todas maneras entras al sorteo lo único que tenemos que llegar es que nuestro video tenga 2000 likes 2000 likes y de verdad que yo lo sorteo de todas maneras vayan dejando sus nombres en la parte de los comentarios dejen sus nombres cuando este video llegue a los 2000 likes yo lo voy a sortear para todos o sea, para el que se lo gane, para el que se lo gane y es totalmente gratis, o sea, no tiene un costo decirte oye, voy a sortear esto y te cuesta el sorteo 5 soles no, 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 es totalmente gratis es gratis, ahí está, vean voy a sortear este lindo Timex militarizado que está valorizado valorizado desde Estados Unidos en 230 soles allá, allá aquí tiene un precio un poquito más elevado pero lo voy a sortear para ustedes así que si estás viendo el video no eres suscriptor eres suscriptor lo que sea pon tu nombre en la parte de abajo y al final al final si llegamos a los 2000 likes en este video créanme que de verdad yo lo sorteo y lo mando para cualquier parte del Perú netamente va a ser aquí el sorteo para Perú bueno continuamos perdón bueno para decir cuál de las tres páginas o cuál de las tres empresas es la mejor yo tuve que hacer pedido en las tres empresas y les voy a contar mi experiencia una a una por ejemplo Tienda Mía es una empresa que ya hace poco ha cambiado demasiado en el costo que te cuesta de traer una cosa desde Estados Unidos ¿por qué te digo? porque anteriormente los cargos administrativos el costo del peso o sea porque te cobran el peso que te traen costaba carísimo ya imagínate que algo que un polo un polo de 50 soles de 50 soles en alguna marca bonita de allá en alguna marca de Estados Unidos te terminaba costando prácticamente 180 soles entonces no era rentable traerte un polo bueno y lo que veo pues que en Tienda Mía pues ha bajado demasiado han bajado demasiado y está mejor para hacer tus compras de todas maneras de todas maneras hice una comparativa hice una comparativa entre pues muchos productos y definitivamente Tienda Mía sigue siendo una de la o creo que la primerita de las tres en las cuales te cobran más caras las cosas de verdad te cobran más caras las cosas está por ejemplo esta cajita de fósforo te cuesta en Tienda Mía te cuesta 5 soles en Aeropost te cuesta 2 soles y en Kempot te puede costar 2.50 o 3 soles entonces creo que en ese en ese rango de hablar de Tienda Mía pues Tienda Mía si es la que cobra más caro más caro de las tres páginas que hay que traer así que si quieres traer tus cositas desde Estados Unidos tendrías que evaluarlo tendrías que evaluarlo como te digo yo he traído en las tres en las tres páginas he traído en las tres empresas y las tres son muy pero muy seguras ahora hay un plus creo que tiene que ver en Tienda Mía cuando hay ofertas o hay promociones de tarjetas te descuentan a veces hasta el 30 40% o a veces hay los días pues los ciber días ¿no? que 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 algunos productos están pues 20 soles yo he logrado encontrar en Tienda Mía a veces audífonos audífonos así este inalámbricos en la marca pues a ver ¿qué te puedo decir? en buenas marcas a veces hasta 15 soles y aparte te cobran el cargo administrativo obviamente solo puedes traer uno no puedes traer muchísimos así que pues no es para el negocio pero sí para que te lo traigas tú ahora también he traído en Kempo Kempo es el único que tiene dos modalidades de traer sus productos o sea en Kempo hay una modalidad que te lo trae pues el avión ¿no? que ellos se encargan de mandar todo por el avión y llega hasta tu destino normal ahora hay productos que pasan en precios ¿no? que ya te comienzan a cobrar el impuesto o sea creo que 200 dólares ya no recuerdo muy bien porque me alejaba mucho del mundo de las importaciones por el tema de que subió el dólar y ya traer cosas era un poquito más complicado pero imagínate 200 dólares era el límite más o menos de que si te pasabas de 200 dólares ya pagabas impuestos en tienda mía también sucede ¿no? no solamente en Kempo en tienda mía también sucede pero la diferencia de que en Kempo tienes la opción de traer algo de más de 200 dólares mediante un pasajero entonces al traer mediante un pasajero obviamente no vas a pasar todo ese proceso de aduanas y no te van a cobrar el impuesto o sea va a ser libre de impuesto ¿ya? yo he traído en esas dos modalidades o sea yo he traído en Kempo en la modalidad de que bueno voy a comprar algo y me lo traen al final de cuenta lo mandan al avión y todo y también he traído y también he traído relojes he traído relojes mediante un pasajero la única mala experiencia creo que tuve es que no sé si el pasajero que trajo porque los pasajeros son personas contratadas por la misma empresa de Kempo y que bueno no sé cómo ven el perfil de seguridad para que de repente no te abran las cajas no lo sé pero yo sentí de que una de las cajas que yo traje estaba abierta y que habían manipulado el producto que yo traje o sea eso sentí eso sentí mediante el modo que traes por pasajero ¿ya? ahora en el envío que te hacen en avión solamente también hay dos opciones como se dice hay un Kempo Full y un Kempo Lite o sea el Kempo Lite es el solamente el que tú compras el producto compras el producto en Amazon directamente en Amazon y haces que lo manden o sea en cualquier otra página porque a diferencia de Tienda Mía Kempo y Aeropost te pueden traer de otras páginas ¿entiendes? Tienda Mía eso es lo malo también en Tienda Mía de que solamente se centra en Amazon Walmart eBay y una tiendita más que es de accesorios ¿ya? pero después está Kempo y está Aeropost que te traen de cualquier página que tú quieras de cualquiera de cualquiera o sea eso es lo más locaso y lo mejor que te traen de cualquier página que tú quieras o sea no hay problema entonces también está la opción de que tú mandas a sus almacenes de Kempo y solamente te hacen un cobro imagínate mira este reloj está costando 100 dólares en Amazon ¿ya? pero no tiene que ver nada el precio que cueste porque ellos solamente te van a cobrar a ti el envío o sea ellos te van a cobrar te van a cobrar los cargos administrativos tú te vas a encargar de pagarle este reloj a Amazon con todo y sus impuestos que son allá que son los taxes tú te vas a encargar de pagarle y lo único que tú vas a hacer es que tu reloj de Amazon lo manden a los depósitos de Kempo ¿ya? ese es el Kempo Lite el más barato ¿ya? y el Kempo Full es el que ellos mismos se encargan de toda la logística ellos se encargan de comprarle ese producto a Amazon ellos se encargan de repente si hay demora de hablar con él oí a Amazon tienes que mandar ese reloj ¿no? ya es tiempo entonces ese es el Kempo Full entonces en Kempo hay más opciones creo que es la página o la empresa con más opciones para poder importar desde Estados Unidos ahora ¿qué pasa con Aeropost? Aeropost lo único pues que puedes hacer es traer normal así como traes en Kempo o sea mediante avión normal pones por ejemplo entras a una de las páginas imaginemos ¿no? de carter ¿no? la ropa para bebés carter entras a carter ves alguna cosa que te guste copias el url que está en la parte de arriba de la página web copias el url lo llevas a la parte de Aeropost donde dice pegar tu url te va a salir todo un detallado ahí de qué producto es a veces te va a pedir uno que otro detalles te va a pedir uno que otro detalles porque siento yo que esa de Aeropost es la página más descuidadita que la tienen o sea es la más descuidadita entonces creo que ese es punto en contra para Aeropost a diferencia pues de Kempo y de Tienda Mía que son páginas que están más a otro level creo que Tienda Mía en interfaz está mejor que Kempo y al final vendría Aeropost entonces ya ves eso y te va a salir el precio que te van a cobrar los cargos administrativos y haces el envío y pa 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 ahora ¿cuál demora más? ¿cuál de las tres demora más? ¿quién demora más? y la verdad te lo voy a decir pues la que demora más es Aeropost Aeropost por el tema de que hacen un recorte en pagos administrativos tratan de hacer muchos recortes en pagos administrativos pues termina demorando mucho más yo tuve la suerte de pedir ahí unas cositas y me llegó casi al mes y una semana estaba preocupado yo estaba preocupado porque no te daban información incluso una compra anterior me rechazaron el pedido a la semana me dijeron que el proveedor no tenía ese producto de que no lo habían envalado bien y que tenía que devolverlo después demoraba y decía que supuestamente ya estaba ya había llegado pero que que no después se contactaron conmigo casi al mes y tres días me dijeron que unos días ya me iban a entregar el pedido y pues si me lo entregaron o sea no tuve no he tenido ningún problema ni con Kempo ni con Tienda Mía ni con Aeropost tres me han entregado productos no digo que a tiempo ¿no? pero no he tenido ese problema de pucha no me han entregado me llegó un producto mal logrado y esto y lo otro no 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 muy bien ¿para qué? pero el que gana en tiempos el que gana en tiempos ahí te voy a decir directamente es Tienda Mía Tienda Mía es es la página o la empresa más rápida que que llegan tus productos ¿por qué? porque en Tienda Mía hay productos que son express y productos que son normales los productos que son express están llegando si vives en Lima aproximadamente a los ocho días nueve a lo mucho llegarán en diez días y si vives en provincia van a llegar más o menos en doce días doce a lo mucho quince días y los otros productos que no son express van a llegar más o menos en veinte veintidós días diecinueve días pero Tienda Mía es la más rápida para que te llegue el producto después le sigue el Kempo que también pues este también demora un poquito más que Tienda Mía y demora un poquito más si es pasajero ¿por qué? porque tienen que esperar que sus trabajadores o sea que alguno de los pasajeros que trabaja para ellos tenga su vuelo ¿no? lo programen entonces como que demora un poquito más pero demoró Kempo menos menos que Aeropoz o sea en tiempos en tiempos creo que el ganador es Tienda Mía en tiempos en costos el para mí el más cómodo el más cómodo sí el más cómodo fue Aeropoz en su debido momento hace prácticamente un año Aeropoz era el que cobraba más barato más barato que Kempo más barato que Tienda Mía más barato que cualquier otra corriera pero ahora el que cobra más cómodo es Kempo el que cobra más caro de todos es Tienda Mía y pues intermedio está Aeropoz y pues en en respuesta en respuesta siento que Kempo y pues y y Tienda Mía están entre los mejores ¿no? y Aeropoz un poquito descuidadito creo que hay que comprender por también por el tema de los costos administrativos al final de cuenta amigos al final de cuenta tú quieres saber cuál es el mejor de los tres te lo voy a decir bajo mi experiencia y que yo he pedido muchísimas cosas yo he pedido muchísimas cosas en Tienda Mía yo he pedido más cosas en Tienda Mía que en Kempo y que en Aeropoz por el tema de por el tema de que cuando no sé eh el tiempo eh también incluso yo compraba con tarjeta con tarjeta y me hacían descuentos me salía más cómodo que Kempo pero ya después Kempo te salía cómodo a veces no pagabas impuestos por el tema de que te traía un pasajero te lo traía un pasajero o podías traer otras cosas que no se puede traer hay cosas que de repente no sé no las permiten pasar en tu país no pues no estamos hablando de armas ni nada de eso ¿no? ni cosas malas sino que por ejemplo un celular un celular tienes que pagar el impuesto porque esto que el otro aparte si no está homologado y todo esto y si te quieres comprar un celular por Kempo es la mejor opción si te quieres traer un iPhone desde Estados Unidos Kempo es la mejor opción sin dudarlo no Aeropost no tienda mía tiene que ser Kempo así que a final de cuenta y ya que para no hacerlo muy pero muy largo este video eh dejar en claro pues que ninguna de las tres marcas me está pagando para hablar sobre esto ya quisiera yo ya quisiera yo no no me está pagando estoy hablando bajo mi experiencia que yo he comprado yo he comprado en las tres tiendas y en la que he tenido la mejor experiencia ha sido en Kempo ha sido en Kempo en la que he tenido la mejor experiencia eh actualmente he revisado la página las tres páginas he revisado he hecho una cotización en productos créanme que la diferencia de precios de Kempo es abismal a la tienda mía o sea busqué unos relojes que estaban bordeando en tienda mía 1800 soles en tienda mía 1800 soles en Kempo mediante sus dos modalidades o tres modalidades que tiene estaban en 1100 1150 1160 y en Aeropost si estaba más o menos en 1200 en Aeropost estaba un poquito Aeropost estaba en el intermedio que antes antes era el que costaba más barato pero ahorita está intermedio y Kempo era el más cómodo de los tres así que yo me voy a quedar netamente con Kempo Kempo es el ganador para mí para mí bajo mi criterio porque sé que van a haber muchas personas que me van a decir oh no yo he comprado aquí que tal está bien pero yo he comprado muchísimas cosas en las tres páginas más he comprado en tienda mía pero déjenme decir que yo me quedo con Kempo de todas maneras las tres han cumplido su visión me han traído cosas no he tenido ningún problema no he tenido ningún problema con las páginas no ha habido un problema de devoluciones ni de que oye no me llegó el producto no al fin porque si he escuchado muchos casos de que no les llega pero yo no he tenido ningún problema así que para mí Kempo es el ganador en segundo lugar iría pues tienda mía y al final si Aeropost pero de todas maneras son las tres mejores que están aquí en Perú antes de que se vayan no se olviden del sorteo del reloj Timex militarizado no tiene ningún costo no te asustes no vas a pensar que te voy a cobrar ni que esto con el otro lo único que pedimos es que lleguemos a los 2000 likes en este video así que si lo ves déjanos tu like no te cuesta nada déjanos un pulgarcito arriba seguimos avanzando para seguir creciendo para poder de repente en otro video sortear algo apoyarnos así que ya saben mis homies nos vemos hasta un próximo video un abrazo enorme cuídense y ahora sí nos vamos a descansar porque ya es tarde vamos a descansar vamos a descansar